¿Qué es el Ministerio Público? El Ministerio Público siempre en el afán que ha mantenido durante todo este tiempo a partir del año 2017 de comunicar como debe ser dentro del derecho humano también a la información siempre oportuna, veraz, independiente, imparcial, mostrar gestión, pero particularmente en un tema que ha sido bandera del Estado venezolano y de la gestión que me ha tocado liderar a partir de agosto del año 2017, como es la lucha implacable férrea contra la corrupción. En este sentido, el día de hoy hemos creído pertinente informar a la opinión pública sobre un importante caso que hemos desmantelado, el cual ha sido investigado e instruido por instrucciones expresas del ciudadano jefe de Estado presidente Nicolás Maduro Moros, quien nos alertara de este hecho y al mismo tiempo, junto con la cooperación del órgano auxiliar de justicia del DGCIN, desde hace ya un tiempo, se vino trabajando de manera minuciosa hasta llegar a la verdad de los hechos. Me estoy refiriendo a una trama de corrupción ocurrida en Lácteo, los Andes. Repito, ya había denuncias de trabajadores, sindicatos, etc., pero también por trabajo de inteligencia que de manera oportuna, como he venido describiendo, le llegase al ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, tomando en cuenta, recordemos que esta es una empresa, Lácteo Los Andes, estratégica para el país. Resulta aborrecible, repudiable, que funcionarios, servidores públicos, nombrados para ejercer cargos estratégicos, esa es la palabra, son cargos estratégicos, que tienen como fin y objetivo final servirle a la nación, al pueblo, en medio de una crisis económica, en medio de sanciones severas por parte de los Estados Unidos de América y la Unión Europea, que impiden de manera libre e ilícita al Estado venezolano comercializar los productos, particularmente ha sido sumamente criminal, las sanciones y el bloqueo a PDVSA, que es nuestra principal industria y que ha servido para impulsar grandes programas sociales. Resulta realmente indecoroso, inaceptable, que en medio de toda esta circunstancia, más ahora en pandemia desde el año 2020 por el COVID-19, personas designadas para darle al pueblo grandes beneficios y buscar minimizar estas consecuencias desastrosas de esta circunstancia violatoria a los derechos humanos de manera masiva, como han sido las sanciones, más bien que se aprovechen de ese cargo público para delinquir de esta forma tan criminal como la ha señalado en esta rueda de prensa. Esta persona tenía la misión de gestionar, más bien eficazmente, para garantizar el abastecimiento de productos de primera necesidad para nuestro pueblo y a la vez producir ganancias lícitas para esta empresa y crecer, obviamente, hacer el núcleo sucursales de estas empresas en todos los estados del país, para obviamente evolucionar y mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores. Y más bien, vean ustedes, fue utilizada esto como herramienta de enriquecimiento ilícito, personal en medio del asedio que he descrito vive el país, que por cierto, no olvidemos, forma parte de un examen preliminar conocido como Venezuela 2 en la Corte Penal Internacional. Es decir, las sanciones que Venezuela ha sufrido, severas, criminales que han afectado la alimentación, el consumo de la cesta básica, la comercialización de nuestros productos, que ha impedido la compra de medicinas, incluso de vacunas, para enfrentar el COVID-19, etcétera, han generado violaciones masivas a los derechos humanos que la Corte Penal Internacional está evaluando en el informe conocido de este examen preliminar como Venezuela 2. Aprovecho para siempre expresar que el Estado venezolano, este Ministerio Público, espera que allí haya una respuesta a favor del pueblo venezolano, porque en medio de todo esto que estoy aquí describiendo, no vamos a dejar de hacer lo que nos toca, particularmente castigar y sancionar a traidores a la patria como estos que aquí hemos mencionado. Muchas gracias. Gracias.